Ayuso los pagó a 6 euros, nosotros a 2 euros, ¿de qué habla? Con sinceridad hace falta tener la cara políticamente muy dura para pedir la dimisión. ¿Quién le llamó? ¿Quién le llamó para ser la comunidad autónoma, la Canaria, que más contrató a la trama corrupta, Coldo, PSOE? Yo no le estoy preguntando si usted obedeció, que eso lo sabemos todos los canarios. La pregunta es, ¿quién le llamó y quién se lo ordenó a usted? ¿Fue Coldo, fue Ávalos o fue Sánchez? Y haga usted el favor de contestar por su responsabilidad y no hablar de no sé qué del Partido Popular. Porque todo apunta a que usted y Sánchez sabían todo. Bueno, la pregunta que usted me hace por escrito es que si la comunidad canaria recibió instrucciones del Gobierno de España. Y yo le respondo que las únicas instrucciones que recibe una administración, y usted lo debe saber, son las de cumplir la ley y las que marcan los servicios técnicos y jurídicos de esa administración. Señor Ramos, ¿qué ocurriría si hoy, tres años después, una propuesta que hubiese venido, por ejemplo, de un compañero suyo, hubiese algo, alguien que estuviese enfangado en un tema de corrupción? ¿Sabe qué ocurriría? Que usted, porque está obsesionado con el PSOE, me culparía a mí. Eso le gustaría. No, yo no estoy obsesionado con el Partido Socialista. Quien está obsesionado con el Partido Socialista y con el Gobierno es la Guardia Civil. Pero, ¿a quién pretende usted engañar? ¿Usted que modificó contratos de la trama corrupta a posteriori para poderlo pagar con fondos europeos? Pero, señor Torres, ¿quién le llamó? ¿Nos puede decir a usted, a nosotros, quién le llamó? ¿Es usted el colaborador necesario? Porque, mire, como decimos en Canarias, la misma culpa tiene el que ordeña a la vaca como el que sujeta el cacharro, señor ministro. Con sinceridad, hace falta tener la cara políticamente muy dura para pedir la dimisión. A presidentes de comunidades autónomas que no estamos investigados. Que no hay nadie ni investigado ni detenido de nuestro gobierno. Hablo de Canarias y de Baleares. Y que lo pida usted, representante del Partido Popular, que tuvo, como presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, al señor Fijó, que tuvo no investigados, sino detenidos en su gobierno y que ni dimitió a él, sino que los mantuvo en su puesto. Eso sí que es vergonzoso. En segundo lugar, señor Ramos, en segundo lugar, hace usted un montón de preguntas absolutamente falsas. El informe de la Audiencia de Cuentas se elevó al Tribunal de Cuentas y hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna irregularidad. Nadie modificó ningún contrato. ¿Cómo puede usted hablar de corrupción siendo yo presidente cuando en esos contratos de esa empresa, lo que hicimos fue pagarlos cuando llegaron, fueron comprobados, e incluso un 66% menos. Ayuso los pagó a 6 euros, nosotros a 2 euros. ¿De qué habla? Y miren, señor Ramos, miren, su obsesión con el Partido Socialista es tan evidente, tan evidente que en ocasiones rosa el ridículo. Y a lo suyo, relato de maogia y bronca.